Acabo de salir de ver Joker y la verdad es que no tengo mucha idea de cómo explicar pues lo que vi en pantalla Sé que no es muy seguido verme en este canal ni en ningún otro últimamente Pero pues creo que ameritaba o valía la pena dar mi opinión sobre Joker Que es esta película que ha ganado pues bastantes premios Ha sido muy bien recibida por el público, por los especialistas y por todos en general los que ya la han visto Y si tú ya la viste me gustaría que dejaras ahí tu comentario en la caja de comentarios y me digas que te pareció Joker como pues lo dice su nombre se basa o se centra en este personaje mítico de la historia y del canon de Batman El Joker, el Guasón, el Comodín, Coringa o como le digan en tu país Y aunque esta es una historia que no está realmente inspirada en algún cómic en específico Pues si está bastante inspirada o adaptada acerca pues de la percepción del director y del actor Sobre el personaje, sobre Joker, sobre el Guasón Antes que nada hay que dejar muy claro que la película pues es muy diferente a lo que estamos acostumbrados Sobre el cine de superhéroes O sea si estás buscando algo tan oscuro como lo que hacía Zack Snyder O algo ligeramente más digerible como lo que ha estado haciendo Warner O si buscas de plano algo muy similar a Marvel Déjame decirte que esta película no es para ti Joker es una película oscura, sí Pero tiene todo el sentido del mundo una vez que te pones a analizarla Una vez que te pones a verla Hablando técnicamente pues los encuadres, la corrección de color Todos estos ángulos, toda la manera de realización es hermosa literalmente Llegó un punto donde me desesperó tanta perfección en encuadres totalmente simétricos En encuadres que iban de punto A a punto B Tan limpiamente, tan suavemente Que pues sí llega a desesperarte tal hermosura en realización Y es que justamente esta película es lo que trata de hacer Trata de desesperar al espectador Trata de hacerte sentir ese miedo, ese algo en el pecho Esa presión, esa tristeza, ese dolor Ese sentimiento de empatía con Arthur Fleck Con el personaje que hace Joaquin Phoenix Con el Guasón Que llega a un punto en donde se la crees En donde comienzas a ver Comienzas a ver lo mártir que es Comienzas a ver su dolor, su sufrimiento Te empiezas a identificar con él Y empieza a sofocarte de alguna manera Pero esta sensación al momento de verla Es algo que cuando la vean la primera vez Te va a volar la cabeza Y es que desde el principio nos presentan a un personaje Que pues trata de sobrellevar Trata de salir Que tiene muchos problemas como cualquiera de nosotros Y hasta cierto punto nos identificamos Pero llega un momento donde la presión psicológica Es tal en el personaje que comienza Comienza a caer en esta oscuridad Comienza a dejar salir todo su dolor Comienza a aceptar esta soledad Y pasa de ser un personaje simpático Con el que sientes cierta empatía Con el que sientes cierta conexión A ser este asesino A ser este personaje mítico de los cómics Aquel ser que no tiene un origen definido Que no tiene un pasado Comienza a ser el Guasón Comienza a ser Joker al final Y es que este universo gira en torno Al mito del Guasón Al mito del Joker Y creo, no estoy muy seguro Que no existe secuencia Desde de inicio a fin En la cual no aparezca Joaquin Phoenix Porque está muy, muy, muy centrada En el personaje Todo lo que sucede Tiene que ver con Joaquin Phoenix Todo lo que sucede Tiene una razón de ser Sobre la vida Y sobre la presencia de este ente Que es el Joker O es Arthur Fleck En su transformación Hacia convertirse en el Joker Y es muy interesante Ver la metamorfosis De una persona oprimida A convertirse en este En este símbolo Del caos En este símbolo De la destrucción De la anarquía Es la parte opuesta Totalmente a Batman Que Batman es este símbolo De justicia Que es este símbolo De paz Entre comillas De justicia Y el Joker es todo lo contrario Es la anarquía Es la destrucción Es el caos Y se demuestra perfectamente En la película Se demuestra perfecto Este El caos Al cual llega En su metamorfosis En su transformación Y si todavía viste el tráiler Seguramente has visto Esta escena De Joaquin Phoenix Ya Siendo el guasón Siendo el Joker Bajando las escaleras Bailando Disfrutando Disfrutando ser el mismo A fin de cuentas Disfrutando ser el guasón Ser el Joker Y es que durante la película Lo vemos subir Esas escaleras De manera triste De manera dolosa Haciendo como referencia Al dolor Que es la monotonía El dolor Que es su vida Que tiene que hacer Día tras día Es como su penitencia Subir esas escaleras Es como que si le Le causara dolor Tristeza Subir esas escaleras Que lo llevan a su hogar Y después Cuando ya lo vemos Transformarse en el Joker Y bajar bailando Vemos Como le causa La felicidad Al fin Dejar todo atrás Y convertirse En lo que realmente es él Expresar Lo que realmente siente Expresarse Como el guasón Como el Joker Y es en ese momento Donde dices Oye este es el personaje Que me debieron entregar Hace muchos años Que debimos ver En muchas otras películas Este es el personaje Es el guasón Es el Joker Ahora si está mal Que la gente Se identifique De manera tan dolosa Con el guasón Con este Joker De Joaquin Phoenix Pero es comprensible Ya que es una crítica Hacia los estratos sociales De hoy en día A la segregación Que tenemos A toda esta discriminación Que existe A las burbujas En las que vivimos Porque todos vivimos Dentro de nuestras propias burbujas De nuestros ámbitos sociales De nuestro entorno Que muchas veces No nos damos cuenta Lo que están sufriendo Lo que están viviendo Lo que están disfrutando Los demás Y solo vemos Como que esta máscara Esta faceta De felicidad O de tristeza Que podría aplicar En redes sociales O que podría aplicar En otros aspectos De la vida Y nos hace preguntarnos Realmente Si conocemos A nuestros amigos Si conocemos A nuestros familiares Si nos conocemos Nosotros mismos Es esta crítica Hacia Hacia el dolor Hacia Hacia la soledad Que cada uno De nosotros siente Hacia la discriminación Hacia todos estos Estratos sociales Y está Está muy bien representada La película es bastante violenta Pero es de una manera justificada Es toda esta transformación Toda esta Todo este camino Que recorre el personaje Para transformarse en el Joker Y al final nos recuerda A ciertas escenas De Dark Knight Returns Y que pues una vez Ya viendo el aire Dices Oye Está muy fuerte No tanto Por lo gore O lo explícito Que es la escena Sino Por lo que representa Toda esta Esta carga emocional Esta violencia emocional Que representa La película La transformación La secuencia final Todo es Es Te vuela Te vuela la cabeza Ahora ¿Vale la pena ir a ver Joker? Si Definitivamente Si vale mucho La pena ir a ver Joker No es una película Para todo público Como te decía Al principio De este video Porque la película Se siente muy pesada Se siente que son Dos horas Que no se te pasan Lentas Pero Pueden llegar a desesperar O sea Con las personas Con las que fui a verla Una de ellas Se sintió desesperada Se sintió Sintió la presión Sintió la tristeza Del personaje Por diferentes puntos Mucha gente me ha dicho Que sí Sienten como que Este dolor Sienten como que Esta pesadez Ya lo entenderás Cuando la veas Y no es Para todo público A pesar de que Si les gusta Sienten que no la volverían A ver por lo mismo De que es medio depresiva Es Es esta crítica Es este dolor Esta consistencia De dolor Del personaje Esta violencia Psicológica Que recibe Tras Tras escena Escena Tras escena Escena Y pues sí Es una película fuerte Es una película cruda Es una película Muy 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 Pesada de ver Muy hermosa Cinematográficamente hablando Ya lo había dicho Los encuadres Los colores La edición La banda sonora La actuación De los personajes De Robert De Niro De Joaquin Phoenix De esas y vets De todos Es impresionante Y ver esta transformación De Arthur Fleck De Joaquin Phoenix En el símbolo Del caos Que es el guasón Es impresionante Pero al final de cuentas Lo que realmente importa Es tu opinión Si te gusta O no te gusta Déjame ahí un comentario Coméntame Yo te la recomiendo bastante Si es muy pesada Eso de ley Es muy pesada Se siente violenta Psicológicamente Tiene escenas violentas Que no son tan gore Pero pueden ser Un poco sensibles Sientes ira Sientes tristeza Sientes compasión Sientes muchas cosas Joaquin Phoenix Es magistral Actuando Pero pues Te toca a ti calificarla Si te gustó O no Déjanos ahí Un comentario No olvides Revisar más contenido Visitar lacomiquería.com Checar los otros videos Que tenemos Suscribirte Activar la campanita Y por supuesto Darnos follow En nuestras redes sociales Yo soy Fercho Arroba elcomicfan En todas las redes sociales Y pues Nos vemos en el internet ¿Qué te parece? Si nos dejas Por ahí un comentario Nos vemos chavos Born to be geeky Send in the clowns Send in the clowns ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!